Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión mensual de ortopedia. Es un placer que nos acompañen y a nombre de la coordinación de ortopedia del Hospital Ángeles Pedregal, la Sociedad Médica, queremos dar la bienvenida al doctor Juan de la Cruz Pineda y les es médico anestesiólogo de formación, también con especialidad en algología y cuidados paliativos. Y en este caso el doctor, no se quiere quedar a comer con nosotros, pero es que viene de lejos, toma su vuelo y ya se regresa. Pero en este caso me complace que esté con nosotros y es un tema bastante interesante en el manejo perioperatorio, preoperatorio en el dolor y ya que estamos siempre implicados en esta circunstancia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar precisamente de manejo de dolor perioperatorio y voy a enfocar un poco la plática en lo que pues estamos de traumatología y ortopedia, casos de trauma, casos de analgesia preventiva, preventiva o preventiva, no tratar de identificar las diferencias que existen en estos manejos. Hablar un poquito de la fisiopatología y por qué es importante dar una analgesia adecuada. Hola, como ya me dijo el doctor, no llevo tanta prisa de regreso porque mi vuelo sale en la noche, pero si tengo que regresar hoy. Conflicto de interés, pues estoy aquí ahorita por Pfizer. Sí, entonces, aunque soy speaker de Pfizer, realmente el conflicto de interés que tengo y una de las situaciones por las cuales me ha pegado un poquito alguna industria farmacéutica y algunas de ingeniería biomédica, es porque dejen libre cátedra, ¿no? Que no se malinforme de alguna manera o se dirija la plática únicamente a un producto. No se trata de eso, se trata de tener las bases científicas para poder darle lo mejor a nuestros pacientes. El material presentado, pues, está basado en evidencia científica sustentada y experiencia profesional. Definir el dolor y veo anestesiólogos por aquí también traumatología y ortopedia. Creo que el mejor grupo con el que yo me llevo es con los traumatólogos, ortopedistas y con los oncólogos. Entonces, vamos a ver definición primero de dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y esto engloba muchas cosas. No es solamente el dolor per se por unas neuronas en específico, por la vía nociceptiva o pronociceptiva, sino se incluyen muchas situaciones y otro tipo de neuronas que, si nosotros perpetuamos ese estímulo noxioso o nocivo, pues ya va a generar otro tipo de estimulación como una sensibilización central o superior. Entonces, ahí ya van implicadas otro tipo de estructuras, la substancia grisperiacueductal, el tálamo, se abarcan las emociones, ¿no? Donde muchas veces ya tratar un dolor crónico, aunque sea posoperatorio, es muy complicado y no se diga si hablamos, por ejemplo, de una lesión neural, sí, un dolor neuropático, que a trauma le pasa muchísimo. Yo creo que más de la, del 50% de referencias que tengo yo de pacientes a consulta de dolor crónico son pacientes posoperados de trauma, atrapamientos nerviosos, los que quieran, que se operó por una fractura de radio cúbito y que viene con un túnel carpeano, pasa frecuentemente. Yo creo que a ustedes les pasa mucho en su consulta diaria. Seis puntos a tomar en cuenta y en esta publicación del 2020, cuando se cambia el significado, la definición de dolor, pues nos dice que hay que tomar en cuenta que el dolor es una experiencia personal con factores biológicos, psicológicos y sociales y que cada paciente la va a experimentar, la va a referir de manera totalmente distinta y que depende mucho también de estos factores genéticos y de los antecedentes importantes emocionales de nuestro paciente. Yo creo que a todos nos pasa que cuando llega un paciente a cirugía, lo primero que dice, me va a doler. Yo creo que cuando se programa un paciente, lo primero que pregunta es eso y más si es una cirugía lectiva. El dolor y la nocicepción son fenómenos distintos y no se deben atribuir únicamente a actividad de neuronas sensoriales. Ya se los comenté en la definición. Las experiencias de vida modifican el concepto de dolor. Cada persona debe ser respetada en su expresión de dolor. Desgraciadamente, el dolor es subjetivo y es lo que nos cuesta a nosotros los médicos anestesiólogos y los que hacemos dolor, pues precisamente trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo lo más objetivo posible? Entonces, bueno, cada paciente lo va a expresar de manera totalmente distinta. Puede ser adaptativo y mucho ojo con el dolor crónico, posquirúrgico, persistente. Se adapta, ¿sí? Sin embargo, se puede asociar efectos adversos en la función, el bienestar social y psicológico. ¿Qué hay de ese paciente que tiene, por ejemplo, una fractura de pelvis, fractura de sacro, con luxación de sacro, y que, pues, se realiza una cirugía abierta o cerrada, una fijación, lo que ustedes gusten? Expertos en todo ello son ustedes, ¿no? Y, ¿qué pasa con ese paciente que dice? Es que, ¿qué cree, doctor? Que después de la cirugía, pasando cuatro o cinco semanas, pues tengo mucho dolor que recorre toda la pierna hasta el pie, trayecto L5-S1, por ejemplo, y que se está haciendo persistente y cada vez se incrementa más, y que a la larga ya no va a ser solo ese dolor, sino van a ser datos disautonómicos, ¿no? Por un mal control del dolor. Entonces, bueno, todo ello es un paciente que no se va a incorporar a su trabajo, que no va a querer salir de fiesta, ¿no? A una comida, a una noche mexicana, no sé, no. Es un paciente que va a estar en casa encerrado. Y que, bueno, per se, el estado depresivo del paciente va a ser mucho mayor. La descripción verbal es una de las múltiples maneras de expresar el dolor. Un individuo con incapacidad para comunicarse o animal también presenta dolor. Y, bueno, ¿qué pasa con el manejo de dolor perioperatorio? Pues, bueno, se dice que es un derecho del paciente y es un deber del médico. Y mucho ojo, no confundir, porque pasó muchísimo en España, ¿no? Que decían hospitales libres de dolor. No sé si aquí lo manejaron mucho el concepto. ¿Existe el hospital libre de dolor? ¿Ustedes qué creen? No existe el hospital libre de dolor. El hospital libre de dolor tiene una implicación legal importante. Y mucho ojo por aquellos términos que se referían, ¿no? España tuvo mucho problema, porque al referirlo como un derecho que es lógico, es un derecho del ser humano, el hospital libre de dolor, había pacientes que decían, en Canadá nos pasó mucho y en España, que decían, es que aquí dice hospital libre de dolor. Y llegaban dos, tres semanas después con el abogado, ¿no? Y la demanda es que dijeron que era hospital libre de dolor y no están cumpliendo con ello. Mucho ojo con el término. Es distinto decir hospital con control del dolor o unidad agudo de dolor perioperatorio a decir hospital libre de dolor. Y deber del médico. Yo creo que todos los pacientes llegan a urgencias, la mayoría, porque tienen dolor referido. Entonces, mucho ojo con ello. La IASP dice que el 80% de las cirugías en Estados Unidos presentaban dolor de moderado a severo. Y se hablaba de 90 millones de cirugías al año. Y vamos a ver esta gráfica que nos habla de los pacientes que se van a casa, ¿no? Muchos de estos pacientes también corresponden a trauma y ortopedia, ¿no? Que llega el paciente, se opera un alux valgus, por ejemplo, que puede egresarse a casa sin mayor problema el mismo día. Y bueno, son pacientes que entran en esta área de ambulatorio. Y que a las dos o tres semanas en la consulta de seguimiento pueden regresar con dolor también. Dolor posquirúrgico persistente o dolor crónico posquirúrgico persistente. No hay que llegar ahí. Dice que es una de las complicaciones más comunes de la cirugía. Y aquí influyen muchísimos factores que dependen de la cirugía per se, de la técnica quirúrgica de nuestro cirujano. Pero también factores que dependen a lo mejor de riesgo, ¿sí? Que ocurren antes, durante y después de la cirugía. Y que esos dependen incluso del paciente, de la técnica anestésica que también se elija, de los medicamentos que el paciente ya consuma, ¿sí? La reducción del uso de opioides, analgesia preventiva y o multimodal. El correcto uso de fármacos. Aquí no es que le voy a poner todo a tope o mezclar fármacos del mismo grupo. Mucho ojo con ello. Ese es un mal término atribuido, analgesia multimodal. Eso no es analgesia multimodal. Es utilizar las dosis óptimas, adecuadas para el paciente y que van a generar ese equilibrio, ¿no? Sinergismo, potencialización, lo que queramos llamarle. El mecanismo de acción probablemente de los fármacos es distinto, pero todos se unen o confluyen en el manejo analgésico. Anestesia regional y también pueden reducir la incidencia de dolor crónico persistente. ¿Y por qué pongo anestesia regional? Aparte de que a mí me gusta mucho, yo soy regionalista, cuando me invitan a dar alguna anestesia, realmente la anestesia regional es la única técnica que tiene evidencia científica como analgesia anticipada o preempti-analgesia. Entonces, mucho ojo con ello, ¿va? Bueno, para ello pues existen muchas guías y cada vez que pasa el tiempo y pasan los años, van saliendo más guías y nos vamos haciendo más específicos en algo, ¿no? Tenemos las guías ERAS, ¿sí? Donde generalmente se iniciaron para manejo oncológico. Cirugía de trauma y ortopedia no queda exento también de esto. Donde se evalúa todo el entorno del paciente. Desde la alimentación, incluso, no sé, pues hay también clínicas de prehabilitación quirúrgica. Han escuchado hablar de ello, ¿verdad? ¿Ustedes dan alguna o tienen alguna experiencia con prehabilitación quirúrgica, por ejemplo, para reemplazos articulares, ¿no? Sí. Ok, eso es muy bueno. Porque son pacientes que si se maneja su funcionalidad, su fisiología de manera anticipada, son pacientes que en el posoperatorio van a tener una recuperación mucho más rápida, ¿sí? Van a evolucionar a la vía oral mucho más rápido y también muchas secuelas van a quedar fuera de todo ello. Y también una de ellas es el manejo analgésico de manera anticipada. Entonces, son muchos factores que se toman en cuenta en relación a la cirugía, la anestesia, el manejo de enfermería, la rehabilitación como tal y, bueno, hasta el alta del paciente a domicilio. Los protocolos son específicos por el tipo de cirugía y este es el objetivo de todos ellos, mantener una homeostasis y una recuperación óptima del paciente, minimizar riesgos. Guías específicas. Yo creo que, pues, hay varios anestesiólogos, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de las guías PROSPEC? ¿Se han escuchado hablar de guías PROSPEC específicas para cada evento quirúrgico? Bueno, pueden echar un vistazo también a la página de PROSPEC. Aquí pueden encontrar por tipo de cirugía, por grupo quirúrgico y por cirugía en específico. Por ejemplo, este ejemplo lo puse como cirugía de manguito rotador. ¿De acuerdo? Entonces, hay que irnos. Aquí nos marcan siempre algoritmos desde el pre, trans y posoperatorio. Y estas guías nos hablan también de las analgesias base. Sí, no quitar analgesias base. Y por eso también lo puse. Tenemos otro tipo de guías, de estudios. ¿Han escuchado hablar de PAINTOUT? Probablemente este es un estudio que se inició en hospitales públicos. Muchos hospitales de aquí, de la Ciudad de México, estuvieron involucrados. Y estábamos ya en una segunda fase, donde se invitaron a hospitales privados. Pues, bueno, ahorita estamos sacando que toda esta estadística que se tenía del dolor crónico persistente posquirúrgico, pues, está cambiando. Y tal vez nosotros estábamos subestimando la cantidad de cirugías que presentaban tres meses después dolor crónico persistente. Y, bueno, entre ellas, pues, ¿cuál creen que esté? ¿Qué tipos de cirugías estén más aquí involucradas? Reemplazos articulares. ¿Vale? Reemplazos articulares tienen una evidencia bastante alta de dolor crónico persistente. Y son pacientes que a lo mejor llegan a su cirugía y el dolor era un dolor tolerable y que después del evento quirúrgico quedan hipersensibilizados, ¿no? Y son pacientes que a veces nos buscan para manejar radiofrecuencia genicular o algún otro tipo de terapia que, bueno, puede ayudar también un poco a controlar ese dolor crónico persistente. Guías de manejo específicos. Desde el 2016 se crearon estas guías y se han ido modificando. A tal grado, por ejemplo, esto es de la American Pain Society, que a tal grado que las sugerencias recientes por el British Medical Journal nos dicen que la necesidad de revaluar las guías existentes periódicamente. Sí, desde el 2016 se hizo una revaluación en 2019. Y, bueno, las vigentes son 2016. ¿Por qué hay que revaluarlas? Porque no existe analgesia multimodal específica. La sugerencia analgésica debe ser aplicada con base a los recursos hospitalarios, evaluación individualizada de cada paciente o cada cirugía y los riesgos, los riesgos que tenemos. El objetivo es minimizar precisamente estos riesgos y evitar el dolor crónico posquirúrgico persistente y realizar buenas prácticas. Entonces, no hay una pócima, no existe un medicamento en específico que nos diga, esto va a ser. Creo que no íbamos tan mal cuando se hablaba de la escalera analgésica de la OMS y lo que sugiere la OMS, ¿no? Que el primer peldaño van a ser antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos atípicos y adyubantes. Creo que eso no ha cambiado y no va a cambiar. Solo es hacer la buena práctica de los mismos. Y bueno, aquí está la sugerencia que se hace y también por cada unidad hospitalaria, ¿no? Afortunadamente, y les puedo decir yo que tuve la fortuna de iniciar protocolos y proyectos de unidad de dolor agudo posquirúrgico. En el hospital en el que estoy, pues, aprendí todo ello aquí en el Montreal General Hospital, que fue donde hice parte de mi fellow, y ahí tienen bien instaurado el manejo desde lo que les comentaba de la prehabilitación al manejo preoperatorio, la analgesia preventiva, el transoperatorio y el egreso del paciente a casa. Entonces, mucho ojo con ello. Yo creo que hay que enfocarnos prácticamente a evaluar los recursos que tenemos en cada hospital para poder aplicar precisamente esto. No protocolos, no protocolizar, pero sí a lo mejor unidades de dolor agudo perioperatorio que puedan ayudarnos a estandarizar los manejos. Dolor crónico posquirúrgico, pues, bueno, esta es la referencia que tenemos en México. Y el doctor Covarrubias fue el que la publicó y dice que 9 de cada 10 mexicanos tienen dolor posoperatorio y 7 de cada 10 lo considera moderado a severo. En intensidad, cirugía traumatológica y ortopedia, ¿vale? Y ahorita, actualmente, se ha referido que más del 35% de los casos de dolor crónico posquirúrgico, pues, van mucho en relación de cirugía, de traumatología y ortopedia. Aquí engloban oncológica de trauma y ortopedia, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos por tipos de cirugía. Bien lo dijo el doctor ahí atrás. Reemplazo articular. Rodilla y cadera, entre otras cirugías. Objetivos de control del dolor. Prevenir o disminuir los efectos secundarios inherentes al dolor y su tratamiento. Engloba la analgesia preventiva y la analgesia anticipada. Prevenir o evitar síndrome doloroso crónico. Unificar criterios para manejo multimodal acorde a la evidencia médica existente. Y unificar criterios y diferenciales de anestesia libre de opioides. Analgesia con ahorro de opioides. Que hay un boom también con esto, ¿no? Más ahorita con lo del fentanil. Hay que tratar de irnos por el equilibrio y la homeostasis. No quiere decir que los opioides sean malos. Hay que saber aplicarlos. Objetivos principales de control del dolor. Generalmente, la mayoría de las unidades de dolor agudo perioperatorio sugieren mantener un EVA menor a 4. Y ahí está la respuesta por la cual no existen hospitales libres de dolor. Pero puede ser que algunos pacientes y algunas cirugías pueden estar libres de dolor. Pero ¿qué pasa con el dolor incidental al movimiento? Ahí ya no es libertad de dolor. ¿De acuerdo? Satisfacción de los pacientes y prestar un servicio con óptima calidad. Se disminuye mortalidad, morbilidad y disminuimos también estancia hospitalaria. Respuesta controlada al estrés. Rápida recuperación y regreso a la funcionalidad. Y vemos aquí qué pasa precisamente con el incremento de la mortalidad. ¿Cuáles son los riesgos del mal manejo de dolor posoperatorio? Incrementa el riesgo de isquemia miocárdica. Si nosotros hablamos de toda la implicación hemodinámica que conlleva todo esto, pues incrementa también el riesgo de enfermedad tromboembólica. Un paciente que no se moviliza por dolor, per se asociado al evento quirúrgico o al miedo o catastrofización que pueda tener el paciente, pues bueno, puede implicar todo ello. Implica también el incremento en riesgo de complicaciones pulmonares. Pacientes, por ejemplo, los cuales tienen asociado también el riesgo de neumonía, satelictasias, estancia hospitalaria como consecuencia de todo esto e incremento del riesgo de dolor crónico persistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos ir identificando? Existen banderas azules, amarillas y rojas. Y vemos desde los factores preoperatorios, desde el área preoperatoria, la edad del paciente. Hay pacientes y sobre todo, no me gusta hablar que del género, de la edad y todo ello, pero género masculino, ¿sí? Jóvenes y género femenino, edad media, hacia arriba. Mucho ojo con ello. Dolor crónico previo en el lugar y extensión al procedimiento quirúrgico. ¿Cuántas cirugías de reemplazo articular no tienen ya dolor crónico? Y más aún, ¿cuántos pacientes que tienen dolor crónico articular no están tomando opioides débiles? Muchos, ¿no? Yo creo que les llegan muchos a quirófano así. Intervenciones quirúrgicas previas, predisposición genética, banderas amarillas, factores psicológicos, actitud, estrés e ideas de dolor cronificado. ¿Cómo se llama esto? Los últimos congresos de dolor agudo perioperatorio hablaban de catastrofización del paciente. Y eran pacientes, y sí son pacientes que llegan y dicen, doctor, ¿me va a doler? No, no, no le va a doler. No, es que no es una pregunta. Le estoy afirmando que me va a doler. Son pacientes que ya están catastrofizando. Y esos pacientes, de manera anticipada, ya sabemos que van a tener dolor. Banderas rojas, pues infección, sangrado, síndrome compartimental o lesión de otros órganos, también factores de riesgo que nosotros podemos visualizar. Factores posoperatorios, dolor agudo posoperatorio no controlado. Y aquí hay una sugerencia, ¿no? Para tratar de controlar lo más rápido el dolor, y se sugiere que sea de 24 a 48 horas, el dolor debe de estar controlado. ¿Cómo le vamos a hacer? Probablemente aplicamos nuestra técnica y estamos monitorizando por tiempo corto al paciente, utilizando analgesia multimodal. Dolor agudo posoperatorio intenso, exceso de analgésico en los primeros 7 días, mucho ojo con ello, banderas amarillas en posoperatorios, factores sociales, pobreza bajo nivel educacional, porque a veces el paciente no entiende cómo tomarse el medicamento o no entiende qué es lo que va a pasar con los cuidados posquirúrgicos. Identificar estos factores de riesgo que dependen de todos, desde el paciente, la anestesia o el anestesiólogo, la cirugía y el dolor. Y aquí yo les pongo un ejemplo en relación, por ejemplo, al evento quirúrgico. Yo creo que todos conocemos nuestras habilidades, como equipo quirúrgico, como anestesia, y bueno, debemos de entender también, y sobre todo aquí porque a mí me pasa mucho con los traumatólogos con los que yo opero, ¿no? Muchos son muy hábiles, muy buenos, y se avientan un reemplazo articular en 40 minutos. Prácticamente en 40 minutos ya está de pie a pie el reemplazo articular. Pero muchos otros ni siquiera hacen mediciones de la prótesis que van a aplicar y todo, y el paciente está expuesto, la herida quirúrgica está expuesta 40 minutos esperando a que llegue el proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con todo ello, porque esos 40 minutos es una exposición de los tejidos al oxígeno y libera radicales libres, incrementa el riesgo de sangrado, y todo ello va a generar mayor dolor posquirúrgico y asociado a isquemia. Entonces, mucho ojo con todo ello. Dolor incluso, y digo aquí también, pues la mayoría de los cirujanos son conscientes o deben de ser ya conscientes de todo ello, ¿no? Y nosotros como anestesiólogos decirles, oye, pues el tiempo quirúrgico, evaluar al paciente, se trata de hacer un equipo, ¿no? Del paciente, nuevamente ya les comenté los factores asociados y el dolor, el mal manejo del dolor, sobre todo en las primeras 24 horas. Y vamos a hablar ya de todo lo que es analgesia anticipada. Un paciente que consume opioides o ha consumido opioides, un factor de riesgo también para mal control de dolor posoperatorio, lo óptimo y que actualmente ya viene también anestesia regional y el adecuado uso de fármacos. Hablaré un poco de la fisiopatología porque hablar de una sensibilización periférica y una sensibilización secundaria o central, pues tiene mucho que ver con el estímulo nocivo en el evento quirúrgico. Y también nos va a hablar aquí de cuál es la evidencia que tenemos para evitar esta sensibilización continua. Tenemos que en la fisiopatología hay factores que intervienen, hablando de la sensibilización periférica o primaria. Algógenos que pueden ser puros, como bradicinina, cetricolina, potasio, hidrógeno, radicales libres, ATP, que influyen directamente en la nocicepción. Tenemos aquellos sensibilizadores que van a favorecer que esto se propague, como son las prostaglandinas. Y aquí vamos a enfocarnos un poco en el ojo de los antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos atípicos. Inhibidores, aquellos que inhiben la nocicepción. Estamos hablando del sistema opioide endógeno y el sistema endocannabinoide. Y bueno, vamos a ver también que existen reguladores inflamatorios periféricos. Tenemos aquí la lesión tisular, toda la liberación de todas las sustancias que ustedes gusten. Hablamos de los algógenos puros. La estimulación de la quimiotaxis y la respuesta vascular asociada. Y como tal también esta cascada inflamatoria y este ciclo inflamatorio que se puede perpetuar en un estímulo quirúrgico. Todo esto va a llevar el estímulo, generar un potencial de acción y este estímulo llegar al ganglio de raíz dorsal. El ganglio de raíz dorsal es donde se estimula mayormente el sistema nervioso y es una interconexión entre sistema nervioso periférico y el área central. Y de ahí se pasa a las láminas de Rexe. Generalmente son los cuernos posteriores para irse ya a sistemas superiores. Entonces todo esto que es ya estimulación periférica hasta llegar a un sitio central donde hay otro tipo de neurotransmisores centrales. AMPA y Cainato, principalmente AMPA, los receptores asociados también a glutamato, son los más involucrados. De ahí viene la sensibilización central o secundaria. Estamos hablando de las láminas de Rexe en las astas posteriores, cómo se llega al núcleo de rafe medio, a la substancia gris periacueductal, al tálamo y a la corteza cerebral. En todo este trayecto se llevan a cabo mecanismos de regulación descendente. Les había comentado acerca de los opioides, el sistema endocannabinoide, pero también otros sistemas involucrados. Es el sistema serotoninérgico, de cierta manera el noradrenérgico y dopaminérgico. Entonces aquí se lleva a cabo un fenómeno muy conocido por los anestesiólogos y algólogos, que son los fenómenos de regulación descendente o fenómenos de compuerta. Vemos entonces los cuatro procesos para integrar todo esto. La transcripción, que es prácticamente cuando este estímulo se lleva a cabo en el nocicepto, transmisión, puede ser una quemadura, la incisión quirúrgica, que va a generar un potencial de acción, va a cambiar, va a transcribir la información. Un impacto físico, por ejemplo, va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción se va a transmitir y va a despolarizar toda la neurona, todas las neuronas, todo el sistema nervioso central. Modulación, lo que les comentaba de regulación descendente a la baja, va a modular como un radio, regular esta información para que no llegue a estimular directamente la corteza cerebral. La percepción o integración es cuando pasa del tálamo a corteza cerebral y nos dice, ah, ya identifico dónde me duele. El paciente ya siente que le duele la rodilla derecha, ¿no? Entonces, ahí estamos. ¿Y cuáles son los fármacos? Esta flechita la puse por ello, que pueden tener un impacto en la sensibilización central con evidencia, opioides, agonistas opioides, anestésicos locales, algunos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, acordémonos o recordemos que en la sensibilización central hay influencia alta de la COX-2, entonces, inhibidores de COX-2. Tenemos también alfa-2 agonistas, antagonistas del NMDA. Tenemos también a nivel estructuras superiores, por ejemplo, acetaminofén. Por algo tienen su evidencia en las bases de manejo de analfesía multimodal, ¿no? ¿Cómo se puede clasificar el dolor perioperatorio? Tenemos como dolor nociceptivo puro, aquel dolor que está relacionado directamente con la lesión. Activación de neuronas sensoriales, A delta y C principalmente, periféricas de alto umbral, en la respuesta a una lesión potencial y real de tejido no neural. El ejemplo más clásico, pues, es la incisión quirúrgica. Esta respuesta suele ser adaptativa. Existe plasticidad neural que puede ser reversible, hablando de sensibilización central. Y generalmente, es sensibilización periférica, porque estamos hablando de receptores tisulares. Inflamatorio, activación de células inmunitarias, estromales o infiltrantes. Es liberación de mediadores inflamatorios, en respuesta a lesión neural o tisular. El ejemplo más claro es cuando en el sitio de incisión quirúrgica, el paciente refiere hinchazón en el área quirúrgica o dolor, entumecimiento, rubor en el área. La respuesta suele ser adaptativa, hay plasticidad neural que es generalmente reversible y la sensibilidad, la sensibilización suele ser periférica y central. Y el dolor de carácter neuropático, una lesión o incuria directamente a un nervio. El ejemplo más claro es electrocauterización o desvascularización de un nervio en el campo quirúrgico. La respuesta suele ser mal adaptativa, plasticidad neural que suele ser variable. Hay muchos pacientes que no remite esta plasticidad neural y la sensibilización suele ser periférica o central. Si remite esta plasticidad neural, suele ser después de un tiempo determinado, aproximadamente tres meses. Eventos, sí, en el pre, trans, intra, postoperatorio y la recuperación del paciente. Nuevamente, no voy a hablar de todos los factores. Catastrofización, que es lo que se ha tomado. Y nuevamente, lo que vamos nosotros a utilizar, ¿no? Anestesia regional, analgesia multimodal, que esto nos corresponde a todos desde que llega el paciente. Y minimizar el uso de fármacos que puedan inducir hiperalgesia post quirúrgica. Bueno, como parte de las estrategias, la analgesia multimodal, descrita por Kenneth Hidal en el 93, dicen que se utilizan fármacos de manera simultánea, analgésicos que funcionan de manera sinérgica, proporcionan control del dolor y mitigan los efectos adversos de cada fármaco individual debido a dosis más bajas. Entonces, esta es la base de la analgesia multimodal. En el dolor posoperatorio sigue siendo totalmente aplicable como parte también de los estándares de manejo. Se sugiere, y nuevamente regreso, escalera analgésica de la OMS, la base, el uso de atípico, este no es un antiinflamatorio, el paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos del grupo que ustedes gusten, y opioides. Se ha sugerido enfocar tratamientos adicionando gabapentinoides, ketamina, dexametasona y magnesio, han demostrado ser eficaces sin contraindicaciones absolutas y con varios efectos secundarios positivos. Y esto va precisamente, generalmente para gabapentinoides, que en analgesia preventiva y analgesia anticipada, son los que más evidencia han tenido en relación con los antiinflamatorios no esteroideos. La mayoría de los randomizados sugieren se evalúe la potencia relativa y la interacción de estos componentes adicionados para una futura vía concluyente. Analgesia equilibrada o analgesia balanceada. Y bueno, viene a colación de lo que estamos viviendo ahorita. Creo que aquí sí tuvieron mucho problema con el fentanilo, no en muchos hospitales públicos. Tenía muchos amigos que decían, oye, ¿tienes fentanilo? Es que aquí no nos están dando, nos lo dan cuantificado por paciente. Entonces, bueno, la analgesia multimodal y preventiva es una opción a la crisis, ante la crisis de opioides, ¿no? Aquí, bueno, hay que evitar el uso indiscriminado de opioides. Esto le pasó a todos los países desarrollados, principalmente de primer mundo, pudiéramos decirlo, ¿no? Que su primer mundo fue que hasta el médico familiar y el médico de primer contacto recetaba opioides. ¿Ya vieron la serie de oxicontin, de oxicodona? Pues eso pasó, ¿no? Los veterinarios estaban dando recetas de oxicodona a pacientes que tenían abdomen agudo. Entonces, creo que eso pasó. Y ese fue el problema de la crisis de opioides, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Existe indicación precisa para su uso, de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS. Crisis de opioides es muy distinta en México que en otros países. Aquí tenemos mucho que aprender de esos países desarrollados. Y aquí la gran ventaja es que, pues ya llegaron los opioides cuando ya había muchos, ¿no? Primero. Segunda, es que yo creo que para poderlos indicar debe de ser una mano que realmente sepa lo que está haciendo. Hablando desde los más básicos, los más débiles, hasta los más potentes, ¿no? Buenas prácticas, creo que estamos justo en ese punto donde nosotros podemos hacer buenas prácticas en América Latina. Y bueno, ¿qué es el problema del fentanilo? Bueno, en México es la producción y la utilización para otras drogas sintéticas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el problema no es ni siquiera médico. Aquí en México el problema es más otro tipo de tráfico. Y bueno, es necesario prescribir los opioides bajo guías terapéuticas específicas con indicación precisa. La indicación precisa del manejo de opioides es dolor de moderado a severo que no resuelve con otras técnicas analgésicas. Y bueno, manejo preoperatorio, evaluación del paciente, las experiencias previas con cirugías previas, manejo de dolor y otros analgésicos, información a paciente y familia. Yo creo que aquí sí, cuando uno está dándoles el consentimiento informado, tenemos que decirles en qué consiste no solo la anestesia, sino también la analgesia que nosotros vamos a aplicar. El plan terapéutico, ¿no? Para ese paciente, si podemos o no podemos aplicar analgesia preventiva. Y creo que esto, desde que ustedes están programando un paciente, ya pueden irlo visualizando, ¿no? Lo pueden ir ya dirigiendo. Y la premedicación, ¿para qué nos sirve la premedicación? Pues bueno, tiene múltiples objetivos, ansiolisis, analgesia preventiva y profilaxis, sobre todo para efectos adversos, náusea y vómito posoperatorio. El enfoque farmacológico multimodal, sinergismo, nuevamente, reduce reacciones adversas a medicamentos, no es solo el control del dolor. Múltiples fármacos tienen segundo efecto sinérgico o potencializando vías analgésicas. Y la analgesia preventiva se basa en prevenir la sensibilización central de un estímulo doloroso, amortiguando la entrada aferente anticipada. Por ello, anestesia regional es la única que tiene esa evidencia científica. Vamos a hablar de otros medicamentos que sí la pueden tener y que ahorita están surgiendo muchos estudios para ello. Y bueno, les pongo estos cuatro panoramas. Y esto yo creo que es la base de la analgesia preventiva, ¿no? Iniciamos con el tiempo cero o el minuto cero del evento quirúrgico. Cuando el cirujano hace esa incisión quirúrgica, que a veces nos dice al anestesiólogo, pruebo, ya dale, vete, ¿no? Entonces, eso es el tiempo cero, ¿sí? Si nosotros tenemos esta línea verde, es el evento quirúrgico, estamos desencadenando y desatando aquí múltiples estudios, estímulos nocivos o nociceptivos. Todo esto, si nuestro paciente no tuviera una anestesia o un adecuado control del dolor, pues así se ve la gráfica, ¿no? Durante el evento quirúrgico está súper estimulado, súper excitado el sistema nervioso central. Llega un momento de declive en el posoperatorio y posteriormente sigue otra vez el evento nocivo. ¿Por qué creemos que ese evento nocivo otra vez sube? Recuerdan la respuesta inflamatoria y tiene aquí mucho que ver esto. Por eso sube la estimulación, se hiperestimula nuevamente y con el paso del tiempo disminuye, ¿no? Esto es si no tuviéramos, por ejemplo, un evento anestésico o analgésico. En el B tenemos aquí solo donde se aplica la analgesia con la A. Estamos diciendo, bueno, le damos la anestesia a mi paciente, el evento quirúrgico viene, pero yo soy de los que aplica únicamente una dosis al final del evento quirúrgico. ¿Y qué pasa? A lo mejor cuatro o seis horas tenemos a nuestro paciente relativamente tranquilo, que no creo que lo tengamos tranquilo. Pero ese estímulo, porque tiene una respuesta inflamatoria, disminuye. Posteriormente es cuando el paciente les van a hablar en la noche y les van a decir, tu paciente está en un grito de dolor, ¿vale? El C es analgesia anticipada pura. Tenemos aquí cómo se administra la analgesia pre-entip, sí, anticipada. Cómo se administra antes del estímulo nocivo y cómo se mantiene precisamente durante el transoperatorio probablemente la respuesta inflamatoria nociva o nociceptiva. Y posterior a ello, en el posoperatorio, nuevamente el evento, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros controlamos de esta manera a nuestro paciente? Y estamos hablando ya de esa integración del pre-, el trans- y el posoperatorio. Esto es lo que debemos de hacer. Y nada de que, ah, solo aplícale la dosis del antiinflamatorio si tiene dolor o combina dos o tres antiinflamatorios. Tampoco eso ya es válido, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esto. Lo mejor es dejarlo con horario, saber las vidas medias de eliminación del fármaco, saber los efectos o las ventanas terapéuticas que nosotros tenemos. Normalmente antiinflamatorios no esteroideos van desde 6 hasta 12 horas. En el caso, por ejemplo, de los COX-2, la mayoría son a 8 o 12 horas, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los COX-1, van de 6 a 8 horas en promedio. Y bueno, hacer el manejo pre-, trans- y posoperatorio. Nuevamente, analgesia preemptive, analgesia o anticipada, actuar previo al estímulo noxioso y preventiva, intervención durante todo el periodo que duren los estímulos noxiosos de alta intensidad. Estamos hablando probablemente aquí, en el evento quirúrgico, una vez que se hizo la incisión quirúrgica. Nuevamente, tenemos todo lo que ya les comenté, ¿sí? Las vías de estimulación A, delta y C, el hasta dorsal, cómo se estimulan las estructuras superiores neurales, la respuesta inflamatoria, y ya se los demostré en una gráfica, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo ello y cómo también se llega a estados de hiperalgesia y alodinia. Y esto también tiene que ver con una respuesta inflamatoria y una diregulación de los sistemas de control descendente. Mucho ojo con ello. No solo se debe a los opioides con un efecto inmediato y efecto rápido, ¿no? Que generalmente se estaba atribuyendo a ellos. A la agencia preventiva y anticipada incluye desde la infiltración de la piel con anestésicos locales. Y a mí me pasó, cuando yo estaba haciendo la residencia, yo a todos los cirujanos, cualquier área que fuera, les decía, infíltrale antes, ¿no? Estábamos haciendo analgesia anticipada, que después hubo dos o tres años que dijeron, no sirve de nada, ¿no? Pues bueno, estamos regresando otra vez a ello. Estamos en analgesia anticipada, ¿no? Bloqueos nerviosos, anestesia regional, bloqueo epidural, subaracnoideo, analgesia intravenoso, antagonistas en MDA y otras drogas antiinflamatorias. Vemos que los metanálisis han demostrado como efectivas analgesia epidural con opioides, anestésicos locales periféricos, antagonistas en MDA sistémicos, AINES sistémicos. Y aquí se está enfocando mucho a un grupo muy particular, no porque sea el medicamento, ¿no? Pero los COX-2 están dando mucha evidencia en ello, mucho ojo con ello. De los COX-1 tenemos dos estrellas también y se las voy a comentar. Tenemos aquí como el particular COX-2, precisamente para el COX-1. Y como particulares, COX-1 con evidencia alta, quetoroblaco, que sigue siendo evidente, y desquetoprofeno. Entonces, son los fármacos documentados. Opioides sistémicos, ¿no? Y mejor efecto demostrado, pues ya lo tenemos aquí. Todo se va a inclinar y se está inclinando por el efecto de sensibilización central a los COX-2, ¿vale? Disminuye en el consumo de analgésicos mayor al 50% y tiempo desde la primera dosis de analgésico. Y esto no es nuevo. Esto ya llevamos desde el 2005 aproximadamente, que se han evaluado y mucho se ha evaluado en trauma. Las primeras cirugías que se evaluaron con el manejo de los COX-2 y el dolor como analgésia anticipada, fueron reemplazos articulares de rodilla, ¿vale? Entonces, tenemos aquí distinta información. Aquí se enfoca mucho en las dosis equivalentes en relación a morfina. Aquí se utilizó placebo. Y se utilizó placebo, ¿por qué? Porque al paciente se le estaba administrando morfina, ¿vale? Entonces, este fue un estudio que utilizó analgésia anticipada. Se les aplicaba parecoxib 40 miligramos previo, durante la inducción, previo a la incisión quirúrgica. Y se vieron dos, tres grupos distintos. El grupo placebo, que fue control únicamente con morfina. El grupo con una dosis inicial y el grupo con una dosis inicial y dosis a las 12 horas después de la inducción, ¿vale? Entonces, creo que esto fue de lo que más evidencia dejó con el uso, por ejemplo, de parecoxib, ¿no? Ahí vemos en cirugía ortopédica. Y, bueno, vemos aquí también cómo se utilizan ya los otros COX-2 para el seguimiento del paciente, cuando el paciente ya tolera vía oral. Y aquí lo importante de esto fue los gabapentinoides, ¿vale? Dosis de 300 a 900 miligramos previo a la incisión en conjunto con el acetaminofén y el COX-2. En este caso, utilizaron antes el COX-2, que era Celecoxib, ¿vale? Control, 50 pacientes, dosis equivalente de morfina 15 miligramos preoperatorio. Y se obtiene un menor consumo de opioide de 1 a 4 días. Y ahí está la evidencia. El grupo control y el grupo con aplicación farmacológica, ¿vale? Hasta 4 días del posoperatorio. Bueno, analgésicos atípicos. Voy a hablar un poquito de la analgésia, ¿sí? Se tiene la falsa creencia. Y digo falsa creencia porque tiene múltiples efectos o mecanismos de acción, ¿sí? El acetaminofén antes se encasillaba como un AINE. Ya no es un AINE, es un atípico. Este funciona muy bien como un adyuvante. Realmente sus mecanismos de acción son múltiples. Entonces, inhibición no competitiva de la acción peroxidasa de la COX. Cuando la concentración de hidroperóxidos es baja. Potencializa el sistema opioide de manera indirecta. Recaptura de anandamida. Potencializa la vía descendente serotoninérgica. ¿A qué les habla? Sistema nervioso central. Regulación descendente. Sensibilización central. Sistema nervioso. Esto se encontró en la literatura como una COX-3. Simplemente se le dio el nombre porque estaba en el sistema nervioso central. Es una COX-2. ¿Vale? Morfológicamente es una COX-2. Inhibe interleucina 1 e interleucina 6. Y lo pudiéramos catalogar precisamente como un superhéroe. Por sí solo, realmente la evidencia es muy pobre. Analgésico atípico, nuevamente, ahorrador de opioide. Analgésico atípico, uso conjunto. Ya lo vieron. Con AINES y con otros opioides. Desacetilación hepática. Este es el metabolismo. Ajuste a partir de un Child B. Paciente hepatópata. No todos los pacientes hepatópatas se tienen que hacer ajuste. Mucho ojo con ello. La dosis sugerente es de 3 a 4 gramos sin excederlos en 24 horas. Y las dosis tóxicas o dosis letales, pudiéramos decir, mayor a 10 gramos en 24 horas. COX-1, COX-2. Creo que el mecanismo de acción es bastante claro. Si nosotros estamos hablando de un dolor posoperatorio, perioperatorio, estamos hablando que, por ejemplo, está más presente la COX-2. Y de ahí que estas enzimas se consideran COX-1 constitutiva, porque fisiológicamente tiene una función en el organismo. Los efectos adversos de un bloqueo o una inhibición de la COX-1 los conocemos claramente. Y es precisamente por esto, porque es una enzima que fisiológicamente está en el cuerpo, en el organismo. Tenemos entonces efectos que van en relación a un sangrado de tubo digestivo, motilidad intestinal también. A nivel renal, modifica también el filtrado renal, precisamente por alterar ese mecanismo vascular. Y también modifica la agregación plaquetal. No quiere decir que el otro no tenga efectos, ¿no? COX-2, inducible o constitutiva. Generalmente esta es inducible. La mayor proporción, la COX-2, va a estar presente después de una agresión, después de una lesión. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria, es muy posible que este pudiera ser un buen target. ¿Sale? Hablando, por ejemplo, de artritis reumatoide. Hablamos también de enfermedad de Crohn para dolor abdominal o dolor intestinal. Otro tipo. Y se está evaluando mucho el bloqueo de esta enzima en enfermedad neoplásica. ¿Sí? Y para ello van muchos estudios también en sarcomas, en evaluación a tumores óseos, ¿no? Igual, presente en macrófagos y noviositos, células endoteliales, a nivel cerebral, sistema nervioso central, a nivel renal y el tracto reproductivo. También es un target mucho para problemas renales, pacientes con problemas renales, ¿no? Aine y COX-2 selectivos solo es una línea de tiempo de cómo fueron apareciendo los antiinflamatorios. No es nada nuevo. Solo saber que muchos de ellos tienen todavía un efecto benéfico para control del dolor. Estamos hablando de Aines, ¿no? Y los de nueva generación, que algunos también ya fueron retirados del mercado. No les dije que estos, aunque son COX-2, también pueden tener efectos adversos. Y el principal efecto adverso de estos COX-2 ha sido hiperagregación plaquetaria. ¿Sí? Mucho ojo con ello. Actualmente, pues con mucha seguridad, tenemos al parecoxib, valdecoxib, ¿sí? Que se deriva de parecoxib, etoricoxib y celecoxib. Utilidad demostrada con evidencia bastante sustentada en dolor posoperatorio. A diferencia, por ejemplo, de los COX-1, en particular, no se asocian a broncoespasmo perioperatorio, como algunos COX-1. En el preoperatorio, disminuyen el dolor posoperatorio, consumo de opioide. Ya se los demostré en unas diapositivas previas. Mejora la satisfacción del paciente y esto ha sido evaluado con parecoxib. Así que, asociados a opioide en PCA, disminuyen el consumo ahorrador, pero no los efectos adversos a opioide. Acuérdense que aquí generalmente, en PCA, estamos utilizando concentraciones un poco más altas. Digo, no sé, yo utilizo mucho hidromorfona, que tiene un efecto inmediato, ¿no? Para control del dolor, incluso hasta superior a la morfina. Utilizo también morfina y oxicodona. Entonces, bueno, el efecto en un shot para una PCA, pues su paciente va a referir náusea y vómito los primeros 30, 40 minutos, ¿no? De administrar la dosis. Parecoxib, valdecoxib, ha demostrado seguridad cardiovascular. En paciente con riesgo bajo a moderado de eventos vasculares, ajustando a dosis máximas de 40 miligramos al día. Y sí, hay muchas preguntas. Por ejemplo, yo he visto mucho los protocolos. Como manejo mucho reemplazo articular, luego los traumatólogos me dicen, oye, ¿y qué pasa con el uso de un antifibrinolítico? ¿Saben a cuál me estoy refiriendo, no? Al ácido tranexámico. Y los protocolos, por ejemplo, sí, también, doctora, también, doctora, sí, dicen, ¿se potencializa el efecto o qué pasa? ¿Se bloquea el efecto? ¿Qué está pasando con el tranexámico y con el uso de los COX-2? No hay evidencia que sugiera que tiene un impacto, ¿vale? Entonces, mucho ojo con ello. Lo pueden utilizar con seguridad. Yo les pondría la limitante. Y eso, la evidencia sí nos lo dice. La limitante sería un paciente con menos de seis meses de haber presentado una enfermedad cardiovascular seria. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de tromboembolia pulmonar o pudiéramos hablar de infartos agudos de miocardio, ¿sí? Entonces, ahí sí sería la limitante. Si el paciente está en control, no hay mayor problema. Pero si el paciente lo tuvo en menos de seis meses y a pesar de ello o está en un evento agudo, pues, mejor ni utilizarlo, ¿no? COX-2 y AINE, el efecto renal es muy similar. El parecoccip no incrementó el riesgo cardiovascular después de cirugía no cardíaca. No sé por qué a veces los estudios dicen, después de cirugía no cardíaca, sí, realmente ya la evidencia existe, ¿no? No se sugiere su uso en cirugía cardíaca. Evidencia. COX-2 y AINE, igual riesgo de eventos cardiovasculares. Este estudio o estos estudios evaluaron un gran número de pacientes donde se comparó el naproxeno y el celecoxib. Y realmente dijeron que el efecto en infarto agudo de miocardio pudiera ser muy similar en un paciente de riesgo. Parecoxib, seguridad en uso en un periodo mayor a tres días en manejo de dolor posoperatorio. Cuando se compara con placebo y los efectos adversos suelen ser similares. AINE y efecto en sensibilización central y periférica. Ya les había comentado hacia dónde va inclinado todo también. El efecto central, los AINE inhiben la sensibilización periférica de las terminales nerviosas aferentes primarias al reducir la descarga aferente persistente. Sensibilización de las neuronas centrales. Les demostré en una gráfica donde se hablaba del COX-2 con efecto central a nivel, por ejemplo, del ganglio de raíz dorsal. Los COX son responsables de sintetizar la prostanglandina. Prostanglandinas sintetizadas por la COX-2 suelen ser directamente involucradas en mecanismo de dolor y reacción inflamatoria. Hablando, por ejemplo, de células neuronales gliales y hasta dorsal. Sugerencias actuales. Estudios sugieren la combinación de COX-2 para ECOX-IP asociando acetaminofén para manejo de analgesia anticipada y o preventiva. La evaluación de aplicación de COX-2 con dexametasona no ha demostrado efectos adversos asociados en analgesia preventiva durante el trans o posoperatorio en cirugía de otorrin. El COX-2 ha demostrado ser seguro en efectos asociados a sangrado cuando se administra en el preoperatorio. La aplicación de anestesia regional y AINES COX-1, COX-2 como parte de analgesia preventiva y multimodal tienen efecto favorable en reducción de consumo de opioide en el posoperatorio. Y la combinación de gabapentinoide y COX-2 ha sido mayormente evaluado en analgesia preventiva. Entonces, esto, por ejemplo, son parte de los protocolos que yo estoy llevando en reemplazo articular, ¿sí? Aparte de que a todos mis pacientes les doy casi anestesia regional, ¿no? Escenarios posibles en cirugía ortopédica y analgesia preventiva. Reemplazo articular, por ejemplo. Hay muchos. No quiere decir, les dije, no existen recetas de cocina, ¿vale? Estamos hablando de pacientes. Sugerencia, COX-2 previo a intervención quirúrgica. Evaluados con randomizados. Selecoxib, parecoxib, vietoricoxib. AINES, evaluado, quetorolaco. Analgesia, infiltración articular posoperatoria también. Hay quien aplica también el famoso bloqueo de IPAC preoperatorio. También estamos hablando de analgesia anticipada. Anestesia regional, canal de aductores. Por ejemplo, hay muchos randomizados. Y dextrometofano oral también en el preoperatorio. Prótesis de cadera, pregabalina oral, cabapentina. AINES, COX-2 parecoxib o desquetoprofeno también aplicado. Infiltración en el sitio quirúrgico. Y también una técnica documentada es anestesia regional, que es bloqueos de plexo lumbar. Cirugía de hombro, dextrometofano preoperatorio. Gabapentina, 300 miligramos. COX-2. Y anestesia regional, ¿no? Interescalénico, por ejemplo. Hablar de anestesia regional, pues ya les comentaba que tiene la capacidad terapéutica dirigida a múltiples targets, en vía de dolor y inducida quirúrgicamente. Posicionada como una herramienta poderosa en analgesia preventiva, analgesia multimodal y ahorradora de opioide. Evidencia sustentada, nivel 1. Y el uso en cirugías específicas, sobre todo en adultos y niños, es eficaz, con muy buena recomendación y alto nivel de evidencia. Las técnicas van a ser dependiendo del evento quirúrgico. Aquí, bueno, sí se sugiere que la habilidad del anestesiólogo sea bastante buena con las técnicas, incluso hasta ecográficas, si se pudiera hacer. Y bueno, ahorrador de opioides versus analgesia libre de opioides. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que debemos de quitar todos los opioides? Ustedes son anestesiólogos, ¿verdad? ¿No? ¿Cirujanos? Usted sí, doctora. ¿Usted cree que tengamos que quitar los opioides? Forzosamente. Conciencia de lo que estamos haciendo. Lo principal. Aquí viene un término, doctora, y no sé si a ustedes les ha pasado, o a ustedes le ha pasado, que se dio mucho el manejo de los parches transdérmicos de opioide. ¿Sí? Bueno, yo siendo algólogo, me llegaron muchos pacientes para reemplazo articular, que llegaban con su parche de opioide ya pegado, y se lo pegaban en la cadera o en la rodilla, ¿no? Que era lo irónico. Pero llegaban los pacientes así, con el parche pegado. Y decías, bueno, es un paciente que de manera anticipada, como analgesia anticipada, le están poniendo 24, 48 horas antes el parche. Y esto pasaba con todas las áreas quirúrgicas. Una cesárea llevaba con un parche de buprenorfina. ¿Vale? Entonces, mucho ojo. Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Los parches no están indicados para dolor agudo. Están indicados para dolor crónico. ¿Vale? Y en el caso, por ejemplo, de analgesia preventiva, todavía no hay estudios que lo sustenten. Entonces, mucho ojo con ello. Igual sucede con el uso de tramadol. ¿Sí? Que es lo que más deliberadamente se da. Entonces, mucho ojo con ello. Precisamente, estamos en un tiempo en el que debemos de racionalizar los opioides. Y racionalizarlos quiere decir que nosotros, como médicos, nos hagamos conscientes del efecto que pueden generar estos. De hecho, actualmente, ya se está hablando de guías de retiro de opioides. ¿Por qué? Porque pacientes a los cuales se les administra en tres o cuatro semanas pueden tener un efecto, precisamente con un impacto tremendo al dolor crónico también. ¿De acuerdo? Y sobre todo al destete de opioides. Entonces, bueno, pues aquí viene identificar los factores de riesgo desde el preoperatorio, identificar también el tipo de analgesia que voy a dar a mi paciente, el tipo de cirugía, y que vaya en relación a todos los antecedentes que tengo, todos los factores que identifiqué. El uso de anestesia loco-regional, incluso, y en el posoperatorio, pues darle seguimiento a todos estos puntos del egreso de mi paciente, ¿no? Todo esto, pues nos va a disminuir estancias hospitalarias, como les había comentado, riesgos. Ahorro de opioides y libre de opioides, pues estamos ante una crisis de opioides distinta. No se ha demostrado que la disminución de uso de opioide o libre de opioide impacte significativamente sobre el riesgo potencial de adicción o mal uso de los mismos. No es adecuado estandarizar, son una herramienta fundamental en manejo de dolor. Se debe objetivar cada caso, evitando, minimizando, utilizando estos fármacos de manera precisa durante el evento agudo. ¿Para cuándo nos sirve el manejo de opioide? Ya les dije dolor moderado a severo y para controlar únicamente el evento agudo. Nosotros podemos controlarlo a lo mejor con un opioide débil o con un opioide estándar, base morfina, durante las primeras 24 horas y después podemos irlo retirando el siguiente día. Si nosotros podemos hacerlo, sería lo ideal, ¿vale? Tratamiento dirigido por Target y aquí vemos distintas opciones terapéuticas y hacia qué terapia nosotros podemos ir aplicando, ¿no? Si el dolor es por una lesión del nervio periférico, una activación del nervio periférico, sensibilización nerviosa periférica o actividad ectópica continua, o sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Y fíjense, ¿hacia dónde va todo? Anestesia regional, bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, gabapentina y pregabalina, nuevamente. Regional, antiinflamatorios, se enfocan mucho también en COX-2 no selectivos y atípico para acetamol. O sea, sigue siendo la base prácticamente de toda la analgesia, ¿no? Aquí hay algunos otros también que entran, terapia cognitivo-conductual también y en algunos lugares, sobre todo, les puedo comentar aquí en este punto de la terapia cognitivo-conductual y ansiedad del paciente, pues hay estudios y sobre todo en los estudios de este pain-out, se evaluó precisamente la intervención psicológica en un paciente con catastrofización y se le dijo al paciente, si tú tienes un libro, si tú quieres invitar amigos a tu posoperatorio para que estén contigo, si tú quieres ver una película, tienes que hacerlo, ¿sí? Esa es la evidencia que lleva también englobar la terapia cognitivo-conductual y ocupación. Entonces, bueno, pues esto es parte de la plática, lo que les presenté y lo que traía preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!